Música Ya cada vez se queda menos para uno de los encuentros deportivos más importantes que se realizarán en la región del Bío Bío. Es por eso que Concepción ya comienza a vestirse para el evento. Por este motivo es que autoridades inauguraron un domo informativo para la Copa América 2015. La instalación de este domo pasa a ser desde ahora un centro de información tanto para los habitantes de Concepción como para aquellas personas que nos visiten desde otros países. La idea es poder encontrar acá lugares donde poder turistear, lugares donde poder alojarse, donde poder comer, horario de los cortes de tránsito, cuáles van a ser las alternativas, donde poder ver el partido a aquellas personas que no alcanzan a comprar una entrada. Punto de información y que se ubicará de forma permanente en la Plaza Independencia Penquista y que además de proporcionar las fechas de los partidos y los cortes de tránsito, buscará potenciar el turismo de la región y la capacidad hotelera. Y por lo tanto queremos estar preparados y trabajar muy fuertemente el tema de la capacitación y también la difusión, estar presente en otras regiones, promoviendo la sede de Concepción para que la hinchada se mueva hasta acá y pueda conocer los atractivos turísticos que tiene tanto la ciudad como la región del Biodía. Incluso se capacitará a 150 trabajadores del Cernatur con cursos de portugués e inglés con el objetivo de entregar la ayuda necesaria a los turistas. Pero sin duda lo que ha llamado la atención tiene que ver con los preparativos de la cancha, principal escenario de esta fiesta deportiva. Podemos asegurar un campo de juego en perfectas condiciones y además con una capacidad de absorción de agua que nunca había tenido. El compromiso que teníamos de tener la mejor cancha de Chile se está haciendo realidad a pesar de los inconvenientes que ustedes bien saben ha tenido el verde césped de Collao. Todo indica que la Copa América está cada vez más cerca. Se incluso se espera la apertura de nuevos puntos informativos en el terminal Collao y aeropuerto de la ciudad penquista para así dar inicio de manera oficial al tan esperado evento deportivo.